Acuarembó, Acuarembó, tu roja y blanca es mi pasión. Acuarembó, Acuarembó, vengo a ofrecerte el corazón. Acuarembó, hijo mayor de la pasión, de un pueblo entero que te engendró en la ilusión, de verse reflejado en ti como un gigante gladiador, siempre dispuesto a ofrecer su corazón. Hoy tus hermanos amalgamaron con fuerza el oro y barro de mi pueblo luchador, para que de él nacieras tú, mi tacuarembó, tu golcru, y hoy sos el dueño de mi sueño y mi emoción. En tu bandera y en tu escudo llevarás, con fortaleza y con grandeza el batomí. Tendrás el alma de Gardel y la pirueta de un sorsal, en la gambeta y la ilusión de algún gurí. Ven y arrímate donde pica la pelota, la roja y blanca está en la cancha nacional, y en la tribuna nuestra garganta se explota, hay que empujar para triunfar, hay que empujar. Ven y arrímate que la roja está en la cancha, la vida pica y se enoja en cada trancada, apresurando el corazón, trae a la cancha tu pasión, para ayudar al rojo y blanco en su ilusión.